Soy un artista local, trabajo en cualquier lugar de esta ciudad En bares y restaurantes, cantando canciones Es donde me pueden encontrar, sin miedo sal, ¿qué dirán? Toco mi piano donde me puedan pagar Hallando siempre consuelo en esos amigos que me hacen sentir algo especial Me están saliendo arrugas, se me está cayendo el pelo Y me miro en el espejo y no puedo reconocer Aquel joven que soñaba con ser rico y tener fama O parecerme a los artistas que de niño yo admiraba Soy un artista local Aunque quisiera hacer una gira mundial Ver el público en los estadios Y oír sus aplausos Y echar mis canciones a volar Aunque te digo Una copa de propina Y un borracho que se anima Y alguien que no para de hablar Eso es lo que me ha tocado Por ser un artista local Bueno, espero que la estén pasando bien, ¿no? Soy un artista local Tengo el orgullo de poderlo pregonar No pido a nadie prestado No pido a nadie prestado Más si alguien me da la mano Suelo con premura corresponder Con un bolero o un danzón Dando todo el corazón Porque no soy nada presumido Yo soy un artista local Vengan todos a escuchar Oye Yo canto en cualquier lugar Si me pagan Porque eso es lo que me ha tocado Por ser un artista local No pido a nadie prestado Va a nadie que no sea No pido a nadie ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Lázaro! ¡Bravo, Lázaro! ¡Bravo, Lázaro! ¡Bravo, Lázaro! Oye, tú sabes que este tema Bueno, me gusta mucho Y te lo he dicho muchas veces Yo cuando lo escuché Me identifiqué mucho con él porque nos toca y nos ha tocado tocar en cualquier lugar. Pero hacerlo con el mayor respeto, con el mayor amor y con la mayor entrega, aun que sea local, nos convierte en un artista también de marca. Claro que sí, definitivamente no. Lo del artista local es sencillamente una ironía. Claro, lo sé. Uno cuando trabaja y ama lo que hace, indudablemente uno tiene una proyección internacional. De hecho, 305-905-1475 me pueden contratar en España, en Brasil, en donde quiera. Donde sea, donde sea pueden llevarlo. Pero nos ha tocado la suerte y la bendición de cantar en Miami y tú hacer tu parte como humorista, como actor. Y yo me siento muy orgulloso de todo el camino que he recorrido. Y cuando yo digo que yo toco el piano en cualquier lugar y donde me puedan pagar, es porque de hecho así ha sido. Claro, la verdad. Y esto ha sido a niveles. Es decir, empezamos, yo recuerdo cuando empezaste, Carlucho, tú mismo lo decías en un programa que hicimos juntos. Cuando nosotros empezamos, empezamos con todos los sueños ambicionados. Así que ahora que yo soy uno de los artistas más exitosos del mundo, ¿sabes por qué? Porque es que hago lo que quiero, lo que me gusta, me siento muy realizado. Así que yo soy un artista súper exitoso. Por supuesto que sí. Pero además eres una gente que llevas lo tuyo a cuesta y me encanta. Yo cada vez que he tenido la oportunidad de escucharte o de tenerte en un programa, es porque estás presentando tu espectáculo, es porque estás presentando tu proyecto, tu show. Y me parece eso, eso es una libertad también. Definitivamente. ¿Por qué es tuyo? Oh, sí. Yo me levanto todos los días con un sueño realizable. Y todo depende de mí. De todo depende de la energía que le ponga, de las horas de trabajo que le ponga. Hay días en que verdaderamente no tengo mucho deseo de hacer nada. Yo soy productor musical también. Yo no solamente canto en espectáculos, sino también hago producciones musicales. Y hay días que no tengo deseo de trabajar, pero hay días que me puedo estar 18 horas trabajando. Así que lo hago a plenitud. Soy el dueño de mi carrera. Qué lindo. Soy el dueño de mi tiempo. Así que qué bendición más grande que esa, no sé. Compartir con este gran amigo en un piano bar, escucharlo descargar al pedido del público, es una maravilla. Sí, seguro. Y tienes canciones para responder de todo. Un poquito, un poquito. Y para todos los temas. Vamos a ver el piano. A ver si puedo escuchar el piano. Sí, como no. Si puedo escuchar. Ahí está. Ahí está. Ok. Para los que están saliendo de un bache amoroso, esas personas de los mil y tantos hogares que ya están con nosotros conectados, si hay alguien que está saliendo de un bache amoroso, ¿qué le podemos decir en este viernes? Y tú. A ver. Pero no solamente en un bache amoroso, en cualquier tipo de situación. A ver. ¿Te acuerdas esto? Después que uno vive, veinte desengaños. ¿Qué importa un broma? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que vivir el momento feliz. Hay que dejarse de tanta ansiedad. Porque sacando, Carlucho, la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. Lo dejo ahí. Qué lindo. Lo dejo ahí. El piano va de Lázaro. Vamos a tener esa canción en muchos otros temas más. Oye, ¿y te vas a presentar dónde? En Alfaro. Alfaro es un lugar que ha venido en uno de los lugares más importantes para la... En la bohemia de Miami. Esto va a hacerse el día veintiuno de este mes, de julio. Son los terceros domingos de cada mes. Tengo a las cinco de la tarde la presentación del piano bar de Lázaro Horta. Esta vez con un invitado especial, el cantautor y trovador Pedro Pablo Díaz. Y homenajeando a dos grandes de la música mundial, a Juan Manuel Serrat y a Joaquín Sabina. Mira qué bien. Así que, oye, si ahí en tus descargas, si se pide, qué sé yo, un tema que pueda aplicar para un hablador, un chismoso, un bretero, un bla, bla, bla. A ver, la gente siempre está hablando, así que qué mejor que esto. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiereme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Yo los invito porque es una descarga única, con Lázaro siempre. Sí, 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 cuando la pones. Además, lo puede hacer a pedido telefónico, si quieren, el 305-728-4860. Usted llame, a ver y para, y ahí también. Hagamos una, así, una descarga en internet, digital. Sí, seguro, seguro, no apriete, no me lleven duro. No, que pida la gente, que pida la gente, si en definitiva, aquí hay un showman, de verdad. O además, inclusive, usted puede hasta cantar con nosotros en el 305-7. No, está bueno ya, está bueno ya, que hoy de regalos, de regalos atiendan ustedes. Hoy, viernes, estamos regalando en este programa, estamos seleccionando la persona que gana una llave. Una llave que lo hace, pues, ya estar dentro del sorteo del carro del 2020 Hyundai, que vamos a estar entregando cuando lleguemos a 200.000 seguidores. El crecimiento ha sido increíble. Andamos superando los 28.000 suscriptores ya en YouTube y cuando estén los 200, estamos entregando el carro. Qué bien, qué bien, bueno, pues a llamar o a suscribirse. A suscribirse, que es lo más importante. Van a Univista TV, se suscriben y le dan a la campanita. Te pido uno más. A ver, a ver, a ver. Una confesión para alguien que te guste mucho, para alguien que... ¿Que te guste mucho? Sí, que te rompe el coco. No, no. De todas maneras, en el 305-728-4860 usted puede hacer su petición también. A ver. Oye la confesión de mi secreto. Nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son hermosas. Dame tu mano. Ven, toma las mías que te voy a confiar. Las ansias mías son tres palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son como me gustan. Vengo, voy a tomar una petición del chat y una petición de nuestras líneas. Hay alguien que está con nosotros en el 305-728-4860. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Felicidades por su programa. Gracias. Y les deseo mucho éxito. Estamos muy contentos todos nosotros por este nuevo programa de usted. ¿Por dónde nos ve? Lo veo por YouTube. ¿Youtube? Tengo el televisor y pongo el teléfono que tengo activo y el teléfono que no tengo activo también por YouTube. Todo el mundo. Oye, ¿y hoy en casa cuánta gente está mirando el show? Bueno, lo estoy viendo ahora en este momento yo. Mi esposo lo ve, pero se está bañando ahora. Él no está viendo ni cómo yo veo. Bueno, pues entonces, mira, hagamos algo. Ahora que tu esposo está en el baño, aprovecha y pide algo que quieras escuchar tú. Sí, voy a pedir una canción Bésame Mucho y si quieres la puedo cantar con él. Oh, entonces vamos. A ver, a ver, tú, 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 empieza tú que yo te sigo. A ver, arranca. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte y perderte después. Quiero tenerte en mis brazos, tenerte muy cerca, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Y ahora tú. Bésame. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Un momentico, un momentico, un momentico. Quiero que cojas el teléfono y vayas al baño. Métete en el baño ahora y que tu esposo, desde el baño, continúe cantando. Ve al baño. No, él no le gusta cantar. Él no le gusta cantar. Entonces tú. Cierralo. Que tengo miedo. Tenerte y perderte después. Gracias por llamar y por participar. Gracias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Madelén y Carlucho. ¿El anillo para cuándo, Carlucho? ¿Y el anillo para cuándo? Muchas gracias por el cantante que es muy bueno. Oye, el maestro Lázaro Orte está con nosotros. Y cuando consideramos esta oportunidad, no en muchos programas se puede hacer esto, que el público sea parte, que el público llame. No, esto es tremendo. Es una maravilla. Fíjate, fíjate lo que te voy a decir. Eso va tremendo, tremendo. El 21 de julio quizás puedes hacer lo mismo también. Esa seña que estás viendo de Mijail es que está diciendo que sigue subiendo. Para que no te pongas... Eso es lo que estás diciendo. Sube, sube. Hay alguien que se llama Gilberto Núñez que me dice, por favor, si el maestro pudiera hacer algo del maestro Manzanero. Reloj. Pero Reloj no es de Manzanero. Me dice él aquí, por supuesto. Bueno, pero yo le voy a hacer una cosa de Manzanero, pero yo le voy a... A ver. Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce, más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo Las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Maravilla de Univista TV Esta oportunidad de que nuestros artistas puedan compartir con nuestro público Y además pues regalarnos su presencia en este show Repetimos las coordenadas del concierto El concierto que es el Piano Bar de Lázaro López Se llama así Son los terceros domingos de cada mes Lo hacemos en Alfaros Y es a las 5 de la tarde Ya usted fue a la iglesia Ya fue a Versailles a comer Así que después se va a Alfaros a las 5 de la tarde A disfrutar de unas buenas tapas De unos buenos vinos Y de buena música Esta vez un homenaje a la música De Juan Manuel Serrat Y de Joaquín Sabina Tengo una llamada más en línea Arriba Tengo una llamada más en línea ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo está usted? Buenas noches Galucho ¿Cómo anda? Muy bien Muy feliz de que esté con nosotros Y muy agradecido De que nos esté siguiendo En esta Ya me siento Ya me siento parte de la familia Porque todos los días comunico Ah mira Qué bueno Mira tú Qué bien Muchísimas gracias Y qué bueno Lázaro Gosta Bueno pues Gracias El placer es para nosotros Que usted Esté conectada Con Univista TV Gracias Tengo una próxima llamada también Maestro Tengo una próxima llamada A ver Y quiero Quiero Es que tengo Lo que me están pidiendo en el chat Sería para que te quedara Es decir Hay gente diciendo Pero hay que hacer un segmento con Lázaro ¿Por qué no lo dejas ahí? Qué bien Qué cariñoso El público Y qué bueno A ver Buenas noches ¿Cómo está usted? Buenas noches ¿Era aquí? Un segundito Porque están haciendo Ahí está ¿no? ¿Aló? Buenas noches ¿Cómo está usted caballero? Buenas noches Yo soy el que te ve por el pack Por la tableta Pero como se comunica La gente Hay gente que tiene líneas Todos los días Todos los días Desde que empezó el programa Eintro todos los días Qué maravilla Eres un fan Oye Me lo quería decir Yo soy el maestro Y el que sabe esta Que nos confiere Nos confiere un poco a los vos Ahí dio A amigas al lustro Pequeñas cosas Unos se creen Que las mató el tiempo De ausencia Pero su tren Vendió boletos De ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un papel En un papel En un cacón En un rincón Como un ladrón Que acecha detrás de la puerta Me tienen tan a su merced Como hojas muertas Que el viento arrastra Hay agua aquí Que me sonríen Que me sonríen Triste Sí Nos hacen que Lloremos Cuando nadie nos ve Un aplauso A un buenísimo Gracias Muchísimas gracias El 21 El 21 Vamos a hacer un homenaje a Serrat 21 maestro De julio Gracias Este es su casa De verdad De verdad Se lo digo siempre Un placer Un honor De verdad Muchísimas gracias El aplauso para el maestro Lázar Horta Lázar Horta